Solo vine a despedirme Y me duele este momento Y solo tomaré mis cosas Dejaré tu calma, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y la verdad me está doliendo Estoy al borde, me hojan tus ojos No querrás saberlo Y yo sé que tú no lo esperabas Pero el dolor se ve en tu cara Sé que presientes y sé que lo sientes Que más esperabas Solo vine a despedirme Chiquillas Se llenó mi sentimiento Y no pude detenerlo Cuando el corazón no habla Nunca se demuestra lo que lleva dentro Sé que soy muy distraído Y me lleno de pretextos Y yo no soy esa persona Que solo aparenta en ese momento Y solo vine a despedirme Y me duele este momento Y solo tomaré mis cosas Y dejaré tu calma, no querrás saberlo Y dejaré tu calma, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final será en silencio Estoy al borde, se mojan mis ojos No querrás saberlo No querrás saberlo Y yo sé que tú no lo esperabas Pero el dolor se ve en tu cara Sé que presientes y sé que lo sientes Que más esperabas Solo vine a despedirme No querrás saberlo No querrás saberlo No querrás saberlo